El filósofo más oscuro de la historia, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, uno de los primeros filósofos en cuestionar realmente el valor de la existencia, en combinar sistemáticamente los modos de pensamiento oriental y occidental, y en introducir las artes como un enfoque filosófico serio, es quizá uno de los filósofos más oscuros y completos de la historia de Occidente. Schopenhauer nació en 1788 en la actual Gdansk, Polonia, pero pasó la mayor parte de su infancia en Hamburgo, Alemania, después de que su familia se trasladara allí cuando él tenía 5 años. Nació en el seno de una familia acomodada, ya que su padre era un exitoso comerciante internacional. Por ello se esperaba que el joven Schopenhauer siguiera los pasos de su padre. Sin embargo, desde muy joven, no le interesaron los negocios, y se sintió atraído por el mundo académico. Después de un viaje por Europa con sus padres para prepararle para su carrera de comerciante, el mayor contacto con el sufrimiento y la pobreza generalizados del mundo hizo que se interesara aún más por seguir el camino de la cultura y examinar intelectualmente, hasta su núcleo, cómo funcionaba el mundo y por qué. O para ser más exactos, cómo y por qué parecía funcionar tan negativamente. Tras desviarse finalmente del camino ya trazado por su familia de los negocios internacionales, Schopenhauer asistiría a la Universidad de Gotinga en 1809, donde, en su tercer semestre, se introduciría más en la filosofía, concentrando en ella la mayoría de su tiempo. Al año siguiente, se trasladaría a la Universidad de Berlín para estudiar bajo un mejor programa de filosofía, dirigido por distintos profesores de filosofía de la época. Sin embargo, Schopenhauer pronto descubriría que la filosofía académica era innecesariamente oscura, alejada de las preocupaciones reales de la vida y, a menudo, ligada a agendas teológicas, todo lo cual despreciaba. Finalmente, abandonó el circuito intelectual académico y pasó la siguiente década filosofando y escribiendo por su cuenta. A los 30 años, Schopenhauer había publicado las dos obras que definirían toda su carrera y que contendrían su sistema filosófico completo y unificado, del que nunca se desviaría y con las que acabaría influyendo en todo el curso del pensamiento occidental. Las primeras bases de su filosofía se establecieron en su disertación, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, publicada en 1813, y todo su sistema filosófico unificado, incluyendo su metafísica, epistemología, ética, estética, juicios de valor y otros más, que le llevaron a su posterior obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada en 1819. A pesar de que estas impresionantes obras iban a tener un gran peso en la filosofía occidental, influyendo en alguno de los más grandes pensadores y escuelas de pensamiento posteriores durante ese tiempo, pasarían casi desapercibidas. Durante las décadas que siguieron a sus primeros trabajos, entre los 30 y los 40 años, Schopenhauer trabajó como profesor universitario y como traductor de prosa del francés al inglés, al tiempo que seguía escribiendo de vez en cuando. No tuvo mucho éxito. Sus conferencias eran impopulares, sus traducciones suscitaban muy poco interés, y su obra filosófica pasó prácticamente desapercibida. Solo alrededor de los 50 años, Schopenhauer empezó a recibir algún reconocimiento notable, y solo después de publicar un libro de ensayos y aforismos en 1851, alcanzó la fama, en la que permanecería el resto de su vida hasta que murió en 1860, a los 72 años. En cuanto al sistema filosófico que Schopenhauer estableció en su obra, es relevante señalar que se apoyaba en gran medida en la obra de su predecesor, Immanuel Kant. La mente de Schopenhauer estaba nutrida del sistema del idealismo trascendental de Kant. Partiendo de su interpretación de Kant, Schopenhauer sugería esencialmente que el mundo tal y como lo conocemos y experimentamos, es exclusivamente una representación creada por nuestra mente a través de nuestros sentidos y formas de cognición. En consecuencia, no podemos acceder a la verdadera naturaleza de los objetos externos fuera de nuestra experiencia mental y fenomenológica de ellos. Desviándose de Kant, sin embargo, Schopenhauer continuaría argumentando como que no solo no podemos conocer ni acceder a los diferentes objetos del mundo tal y como son realmente fuera de nuestra experiencia consciente, sino que de hecho no hay pluralidad de objetos más allá de nuestra experiencia en absoluto. Más bien, más allá de nuestra experiencia, hay, según Schopenhauer, una unicidad singular y unificada de la realidad, una especie de esencia o fuerza que impulsa la existencia y que está más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá de toda objetivación. Schopenhauer continuaría explorando y definiendo esta fuerza, haciendo referencia e indagando en la experiencia de vivir dentro del cuerpo, sugiriendo que esta es la única cosa en el mundo a la que tenemos acceso, que no es únicamente una representación mental de un objeto, sino que es también una experiencia subjetiva de primera mano desde su interior. A partir de aquí, Schopenhauer sugeriría que lo que se encuentra en nuestro interior, en el núcleo de nuestro ser, es una fuerza inconsciente, inquieta, que lucha por la supervivencia, la alimentación y la reproducción. Schopenhauer llamaría a esta fuerza la voluntad de vivir, Esencialmente, esto le llevaría a la conclusión de que la realidad se compone de dos lados, uno de los cuales es la pluralidad de las cosas tal y como se representan a un aparato consciente, y el otro lado es la fuerza singular y unificada de la voluntad, de ahí el nombre de su obra maestra, el mundo como voluntad y representación. Cabe señalar que el término voluntad puede inducir error, ya que podría parecer que implica una intención o motivación consciente similar a la humana. Pero la voluntad, para Schopenhauer, es un esfuerzo ciego e inconsciente, sin otro objetivo o propósito que mantenerse en marcha y seguir existiendo. Todo el mundo material funciona por y a través de esta voluntad, moviéndose, esforzándose, consumiéndose y expresándose violentamente para mantenerse. La obra de Schopenhauer fue en gran medida una respuesta a Kant y a la tradición filosófica occidental, pero su obra también contiene notas distintivas del hinduismo y el budismo. Su conclusión sobre la naturaleza de la realidad es sorprendentemente similar a la de ambos, y su valoración cualitativa de la relación negativa de la realidad con el yo consciente refleja ideas centrales del budismo. Esto convirtió a Schopenhauer en uno de los primeros filósofos en combinar realmente el pensamiento oriental y occidental, de una forma tan sistemáticamente exhaustiva. Especialmente similar al budismo, Schopenhauer remataría su pupurrí filosófico con una capa de oscuro e inquebrantable pesimismo. A menos que el sufrimiento sea el objeto directo e inmediato de la vida, nuestra existencia debe fracasar por completo en su objetivo. Es absurdo considerar que la enorme cantidad de dolor que abunda por todas partes en el mundo y que tiene su origen en necesidades y carencias inseparables de la vida misma, no sirva para nada y sea resultado de la mera casualidad. Cada desgracia, tal como se presenta, parece sin duda algo excepcional. Pero la desgracia, en general, es la regla, escribió Schopenhauer. Como evolución cualitativa de la naturaleza de la realidad, describiría la voluntad de vivir como una especie de fuerza malévola de la que nosotros, como seres individuales, nos convertimos en víctimas en su proceso de continuación, engañados en nuestra propia mente y cuerpo para ir en contra de nuestros intereses y anhelos fundamentales con el fin de llevarla a cabo. Puesto que la voluntad no tiene otro objetivo o propósito que su perpetua continuación, nunca puede ser satisfecha, y puesto que somos expresiones de ella, tampoco nosotros. Así, nos vemos impulsados a consumir seres, cosas, ideas, objetivos, circunstancias y todo lo demás, esperando constantemente sentir una satisfacción o felicidad como resultado. Mientras que constantemente quedamos insatisfechos tras cada logro. La vida humana debe ser una especie de error. La verdad de esto será suficientemente obvia si solo recordamos que el hombre es un compuesto de necesidades y carencias difíciles de satisfacer, y que incluso cuando se satisfacen, lo único que obtiene es un estado de indolencia en el que no le queda más que abandonarse al aburrimiento, escribió Schopenhauer. Como las mejores formas posibles de escapar y lidiar con esto, Schopenhauer propondría dos métodos principales. Uno, dedicarse a las artes y la filosofía. Y dos, la práctica del astetismo, que tradicionalmente es la privación de casi todo deseo, autoindulgencia y todo lo que vaya más allá del mínimo. Con este último método, Schopenhauer consideraba que negando a la voluntad ser alimentada, por así decirlo, uno volvería a la voluntad contra sí misma y la vencería. Sin embargo, también reconocía la enorme dificultad que esto suponía para la mayoría de la gente, y suponía que la persona media simplemente debería esforzarse al máximo por abandonar los ideales de felicidad y placer, y centrarse más bien en la minimización del dolor. La felicidad en la vida, para Schopenhauer, no es una cuestión de alegrías y placeres, sino más bien la reducción y la liberación del dolor tanto como sea posible. La forma más segura de no ser muy desgraciado es no esperar ser muy feliz, escribía. Alternativamente, dedicarse a las artes y la filosofía en la mente de Schopenhauer, servía como otro método más accesible. Creía que el buen arte podía proporcionar una fuente de claridad sobre la naturaleza y los problemas del ser sin ningún tipo de ilusión o envoltura, y que al participar en este tipo de arte, uno tendría una experiencia trascendente que proporcionaría alivio y consuelo a la existencia. Como resultado de este concepto, Schopenhauer acabaría siendo uno de los primeros pensadores en introducir libremente el significado filosófico en las artes, y acabaría siendo conocido por muchos como el filósofo del artista. Por supuesto, a lo largo de su obra en general, Schopenhauer hace grandes afirmaciones, a menudo indemostrables e incognoscibles, sobre la naturaleza de la realidad y el valor de existir en ella. Algunas de las cuales están válidamente construidas y merece la pena considerarlas, pero otras probablemente no. En última instancia, cualquier intento de definir y evaluar el lado de la realidad más allá de la lógica y la razón, a través de la lógica y la razón sistemáticas, es quizá paradójico de un modo irreparable. ¿Qué es precisamente la voluntad? ¿De dónde procede? ¿Dónde termina? ¿Y cómo podemos saberlo o demostrarlo? Y en términos de la sugerencia de Schopenhauer de que uno debería volverse contra la voluntad, a través de un proceso estético de abnegación, si toda la vida opera a través de la voluntad, volverse contra ella parecería ser simplemente la voluntad volviéndose contra la voluntad por razones que la favorecen, y no puede haber oposición a la voluntad, si es la voluntad la que se opone. Por otra parte, según Friedrich Nietzsche, un filósofo que siguió notablemente los pasos de Schopenhauer, el interminable ciclo de deseo e insatisfacción causado por la voluntad es en realidad algo bueno, que podemos utilizar como combustible para el proceso de superación y crecimiento del que podemos obtener el sentido de la vida. Por supuesto, esta es la más agradable de las dos interpretaciones, pero no está claro cuál es más acertada o precisa, si es que lo es alguna de las dos. En última instancia, Schopenhauer es otra historia sorprendente, aunque aparentemente común, en la que un pensador, artista o escritor de gran importancia apenas obtuvo reconocimiento durante su vida, si es que obtuvo alguno, solo para morir y acabar con su nombre en casi todos los libros de historia sobre el tema. Sin embargo, un rastro que todas estas historias parecen tener en común es la negativa a detenerse, a dejar de perseguir y defender el mundo tal y como uno lo ve. Schopenhauer Schopenhauer nunca se apartó del sistema filosófico que creó a los 20 años, y nunca dejó de trabajar con confianza para construirlo y reforzarlo a lo largo de su vida, a pesar de que el mundo parecía sugerirle que hiciera lo contrario, y sin embargo, ahora es enormemente significativo para el mundo que hiciera exactamente lo que hizo. Para algunos, su obra puede ser sombría y desconcertante, pero para otros, su obra, como todas las grandes obras de honestidad oscura y melancólica, es reconfortante, aliviadora y legitimadora. Nos recuerda que no estamos locos y que nuestra tristeza y sufrimiento no son infundados, aunque lo padezcan. Simplemente estamos metidos en una realidad loca, triste y violenta con la mente y el cuerpo, que a menudo conspiran contra nosotros. Por esta y muchas otras razones no mencionadas, su obra influiría en artistas como Richard Wagner y Gustav Mahler, en escritores como Marcel Proust, Leon Tolstoy y Samuel Beckett, y en pensadores como Friedrich Nietzsche, Sidbund Freud y Ludwig Wittgenstein, así como para, en muchos otros, influyendo en última instancia en el curso del pensamiento moderno para siempre. Habiendo sido uno de los primeros en cuestionar de forma adecuada y filosófica el valor de la vida y la posibilidad de sentido, Schopenhauer ayudó a localizar el problema incipiente del creciente mundo agnóstico que la filosofía tendría que abordar. Con la humanidad aparentemente suspendida cada vez más en un vacío de sentido, su confrontación inquebrantable e intrépida con la naturaleza de la existencia, incluidos todos sus errores y miserias, reveló una apertura de nuevas posibilidades hacia la búsqueda de respuestas desde el interior. Gracias por vernos.